Ay, no chingues, neta quieren que vaya al pozo, güey. A ver, vamos al pozo, pues. De tu puta madre. Hola, queridos, 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 boli, gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk, si me da mucho gusto, darles la bienvenida a este nuevo video. Entonces, pues lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a jugar Outlast, porque jamás en mi puta vida me vas a decir, ay, eres un idiota, pero jamás en mi puta vida yo he jugado un juego, pues, así de pecador. Ya saben que aquí todo es pecado y no está bien que todo sea pecado. Porque, o sea, les juro que jamás he jugado un juego de miedo. Ay, puta madre. Tengo los audífonos a todo volumen, increíble, o sea, me voy a llevar en sustos bien cabrones. Bueno, aquí el texto este dice que yo soy BlackLagerman y soy un camarógrafo, ¿no?, que trabaja con su esposa. No sé por qué aquí en el juego sí tengo esposa y en la vida real no, esto es muy jodido. Ya empiezo a amar este juego, de veras. Dios mío, Diosito, papá Diosito va a estar muy enojado por esto. Si lo ves, se va a enojar con ustedes, chicos desarrolladores. Esto, esto no lo puede hacer. Escuchamos el típico sonidito de Slenderman. Pugidos, ¿qué le están haciendo? ¿Te están violando o estás huyendo de un monstruo, amigo? Increíble, ok, estamos cayendo. Estoy tocando fondo. Ay, no veo, ay, para, para. ¿Cómo chingados es que tengo esposas y estoy ciego? Díganme, carajo. Este juego es muy raro. Es como ser otaku y no ser virgen. Es como estudiar diseño gráfico y no trabajar en un McDonald's. Oh, unos nopales, mira. Si la luna es de queso y aquí hay unos nopales, podemos hacer unos pinches tacos, una carne. ¡No! ¿Por qué chingados? Ah, me espiné, güey. Ah, no mames, yo creí que los pinches nopales sean fantasmas también, un pedacito. Youtuber muere por tocar nopales. Así se va a llamar este gameplay a la verga. Torrón, press LS. Oh, sí, mira, estoy corriendo. Pinche Usain Bolt me la pela, cabrón. No sé si sea la mejor idea que voy a tener en la vida, pero voy a entrar aquí. No, no mames, esto está muy... Me va a dar un infarto. ¡No, no, no, toque el pendejo, no! ¡No, no, chingato! Estás perdido y pendejo. Estás en un pinche pueblo fantasma. ¿Cómo vas a tocar? O sea, hay sangre ahí. ¿Cómo vas a tocar, cabrón? ¿Qué es eso? Son tripas, güey. O son tripas o es el caso de las carnitas, güey. No, qué pedo. Lo que menos quería era venir a este lugar donde no se ve absolutamente nada, güey. Se escuchan más ruidos que cuando voy al baño. Hay unas muñequitas aquí tiradas, güey. Ve su cara. Está como de, mi abuelita me abandonó aquí. Ayúdame, por favor. Vamos a levantar la verga del suelo y vamos a ponerla en su lugar y vamos a ir corriendo como todos unos cracks. Creo que aquí era una tortillería para las tortillas de los taquitos del señor fantasma. Señor fantasma, está usted enojado porque su tortillería ya no sirve, ¿verdad? Ahí hay un triciclo. Señor fantasma. ¡Hijo de tu puta madre! Señor fantasma, le juro que no quería agarrar su triciclo, se lo juro por puto Dios. Señor, usted tiene un fetiche con las cruces muy feo, ¿sabe? Uy, señor fantasma, creo que debe conseguirse una bañera nueva. Señor fantasma, por Dios. Recoja su tiradero, tiene invitados. Sé que no es una buena idea ir para allá, pero bueno, es lo que el juego quiere. Estos juegos son como tu novia. O sea, sabes que cualquier pendejada que haga se va a emputar, pero aún así la tienes que hacer. Porque si no, no tiene chiste. Tocamos la puerta porque nosotros sí somos gente civilizada, no como el señor fantasma que tiene ahí muertos y todo el pedo. Ay, ok, no hay nada. Tiene aquí un poco de droga, cloroformo, lo típico, ¿no? Para conseguir una elfa. Tiene aquí un librito con las guías del GTA San Andreas y esas cosas. ¿Puedo saltar en la cama? ¡Oh! ¡Sí puedo saltar en la cama! Este señor sabe cómo divertirse sin alguna. Más cruces, porque tiene un fetiche con las cruces. Ok, open windows. Open windows. ¡Ah! ¡Hijo de puta madre! ¡Veta la verga! Me cae re bien el cuervo, es mi amigo. Iba con él en la primaria. Ok, yo... No es buena idea entrar así a la casa del señor fantasma, güey. Ok, a este señor le gustan mucho los celotitos. Tiene todo para hacer un buen pozole. Así que vamos a buscarlo, porque necesitamos hacer un buen pozole. Me cae que voy a ir corriendo, güey. Verga, 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 verga. ¡No tienes que meterte ahí! ¡Hay sangre, güey! ¡Es por sentido común! Una muñeca, un osito de peluche. ¿Es un pesebre? Está usted jugando a la Biblia, un pedo así, ¿verdad? Vean, qué bonito. No, güey, ahí va a estar el picho viejito ese, güey. No mames, cabrón. ¡Nom! ¡Nom! ¿Por qué eso se está moviendo, güey? ¡No, güey! ¡No mames, güey! Me da mucho culo, güey. ¡Ay, güey! Sí son per... Son niños reales, güey. Voy corriendo. Sin detenerme. Un amigo voy a ver. No mames, cabrón. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. ¡Güey! Se está moviendo solito el caballito, güey. Yo nada más quería hacer pozole, señor. No mames, güey. ¿Quieren que me meta el puto pozo? Agarra el picho triciclo y jalémonos a la verga, pariente. A ver, vamos al pozo, pues. ¡No! ¡Pendejo! ¡Te vas a caer, imbécil! ¡Ay, güey! ¡Untra madre, güey! ¡Muchos pasados de verga! Bueno, muchachos, ese fue el primer beso de lengua que he tenido en mi vida. No, güey, aquí va a salir un puto screamer de la verga, güey. O sea, es como una tubería. ¡Ay, verga! ¡Verga! ¿Qué haría Jesús? No mames, este Jesus tiene cara de malparido, güey. A ver, aquí tienen pozole. ¿De qué se ríe? No se ríe de mí. Oh, miren, encontré. Encontré una cajita de música. De seguro va a salir la del marcianito o algo así. Hay una nota, güey. ¡Lee la pendejada! Dice, hey, Lian, I'm bored. My comfort is still. ¡Cállese, señor! Oh, vean, ahí tiene su pack. ¡No, déjeme ver su pack! ¡Hijo de tu puta madre! ¡No, mete a la verga! ¡Chinga de un madre, cabrón! ¡Pinche chamaco, puta, güey! Güey, esto está brillando mucho. Aquí se hay luz, miren. ¿Qué chingados atravesó una pared? Yo quiero salir a comerme mi lunch. ¡Ay, hijo de puta! Deja de gritar, pinche chamaca fea. ¡Qué verga, güey! ¡Qué penes con eso, güey! ¡Ay, pene! No, tu puta madre iba a ir para allá. Prefiero irme con Juanita a la colgada. ¡Ah, mira, esa es la lengua que me llevó a mí! ¡Ay, mira, esas manos se ven bien bonitas, bien suaves y tersas! Music class, la clase de música. ¡Ay, hijo de puta, güey! ¡Miejito, hijo de puta! ¡Miejito, hijo de puta! ¡Miejito, hijo de puta! ¡No, no, no! ¡No, hijo de puta, güey! ¡No, no, no! ¡Soy perro! ¡No sea perro! ¡Señor, no sea perro! Yo nada más quería ser posthole, culero. Era la clase de música. No, 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 no. ¡Hamana, jamana, 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 jamana. ¡Ay, el maíz! ¡El maíz! ¡Por eso tenía tanto maíz! ¡Era productor de... ¡Ay, otro viejito, la verga! ¡No, no, no, manes! ¡No, no, no! ¡Muchos viejitos! ¡No, no, no! ¡Viejitos culeros! ¡No, no! ¡Pinches pelones feos! ¡No, no, no, no! ¡No, qué es esto! ¿Qué, qué? ¿Qué es, pinte? ¡Amena! ¡No, no, no, no! ¡Ese señor me está buscando! Vamos a agacharnos. ¡Hijo de puta, güey! ¡Hijo de puta! ¡No, trae un machete, güey! ¡Trae un pinche machetazo atómico a la verga! ¡No! ¡Hay muchos viejitos pelones, güey! ¡Muchos pinches viejitos pelones, hijos de puta, güey! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Escóndete, perro! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Puta madre! ¡Vergancio! ¡Estás ahí! ¡Qué chingados, güey! ¡Hay gente colgada en los árboles! ¡No la había visto, güey! Esto está muy feo, güey. ¡Chingados! O sea, nada más me fui un ratito y este señor ya mató a todos. Señor Vergancio, tengo que hablar muy seriamente con usted. No puede andar matando gente nomás porque sí. La neta, no sé qué pasa si me encuentran los amigos de Don Vergancio. No puedo salir de aquí. No sé para dónde ir. Supongo que debo de escapar por aquí. Ok. ¡Uy, no mames! ¡Puto! ¡Puto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡La verga, corre, la verga, corre, la verga, corre! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Bichos amigos de Don Vergancio están por todos lados! ¡Los hijos de perra! ¡Hijos de perra! ¡La leche, güey! ¡Se te olvida la leche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡No es hora para caerte! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta, güey! ¿Quién es usted? ¡Ya no te voy a ir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mis huevitas, güey! ¡Ay, mis huevos! ¡No, ma! ¡Estuvo bien de la verga, ven! No sé si se alcanza a ver, güey. Pero tengo la piel chinita, güey. Está muy bueno el juego. Está muy buena la demo. La verdad, está muy buena la demo, güey. Sí me puso la piel chinita, güey. Voy a soñar con Don Vergancio. Voy a soñar con los amigos de Don Vergancio. Ese güey es un ojete. Y tiene fetiches muy raros. Nunca me enseñó a hacer pozole. Pero esperemos que cuando salga el juego sí nos enseñe a hacer pozole. Así que nada, muchachos. Dejen su like, su comentario aquí abajo si quieren que suba este juego cuando salga. Si quieren que Don Vergancio me enseñe a hacer pozole, déjenlo aquí abajo en los comentarios. También, pues no olvides suscribirte, dejar tu like y todo eso. Ya sabes que me ayuda muchísimo. Digo, que de algo valga la pena el susto, ¿no, amigos? Y pues nada, ya lo sabes. Yo soy Musk y me voy a hacer diabético. Me va a dar el mal de orina, la verga. ¡Chao! Amis, güey, te mamaste, güey, pinche video bien, verga, güey. No, mamos, pinche, ahorita te sigo en el Facebook, güey, el Twitter, güey. Te mamaste, güey. ¡Julian! Este güey se mamó, güey. Pinche suscribir, güey, la verga, fierro perro. ¡Ey tú, amiguito! Sí, te estoy hablando a ti. Sí, a ti, amiguito. ¿Tú qué preguntas cuándo voy a subir video? El día de hoy estás de suerte porque te voy a presentar algo llamado tecnología. Tenemos tecnología. Si eres alguien que disfruta de las pendejadas de este canal, déjame informarte que metiéndote al canal, picándole al engrane y activando las notificaciones del canal, te llegará una bonita notificación a tu celular. Así es, y esto es totalmente gratis. ¡Oh, my God! Así podrás estar al tanto de todos los videos. Activa las notificaciones ahora y recibirás como regalo un fuerte apretón de manos. No dejes pasar esta oferta y activalas ya.